¿Qué onda amigos? Quiero que vean esta tienda. ¿Qué tal? Es la ropa de lentejuelas, la ropa para ir de antro, la ropa para salir de fiesta, para echar parranda. Chicas, vean esto. La verdad es que esa chamarra está la verdad increíble, está muy padre. Y también esta blusa, ¿por qué no? O sea, están bastante padres. Me gustan, la verdad. Vamos a ver. ¿Qué onda amigos? Oigan, pues la verdad me llamó la atención la tienda de puras lentejuelas. Y pues ya me metí aquí a grabar y a preguntar por los precios, por si tienen por ahí algún negocio de este tipo de ropa de noche, de fiesta. Pues bueno, ya tienen el dato y pueden ustedes, les puedo hacer ya saben un live stream para que puedan ustedes escoger por ustedes mismos todos los modelos que ven por ahí atrás. Ahorita les enseño algunos que me dieron precio, ¿va? O sea, por ejemplo, vean, este modelo lo tienen en tres colores y nos piden cinco piezas. Y es unitalla y cuesta 65 RMBs que son 180, 195 pesos, ¿ok? Por ejemplo, esa chamarra me dijo la chica que está en 75 RMBs que son 210, 225 pesos, ¿ok? La tienen en dos colores, que es el plateado y el dorado que está por acá. La verdad es que está bastante padre. Y acá tienen otro modelo en lentejuelas, vean este, que es 50 RMBs, 150 pesos. Y bueno, más o menos este, pues yo creo que anda sobre los 60 RMBs que son 180 pesos. Recuerden, solamente cinco piezas. Esta, por ejemplo, 90 RMBs que son 270 pesos. Es una chamarra. Todo esto es para los que les gusta salir de noche. Esta chamarra está increíble para el ver, para ahora el mes de, el mes de la inclusión. La verdad es que está bastante padre. Vean los colores. Está increíble la aplicación en lentejuelas, el cierre, los forros. Está bastante linda la chamarra. Esta dice que son 45 RMBs que son 120, 135 pesos para que chequen ustedes. 135 pesos este top. La verdad es que está increíble. Sí los he visto en algunos lados. Sí he visto a algunas chicas usando este tipo de tops para que se den una idea. Cinco piezas, una talla. Vean todos estos modelos y todo lo que tiene la tienda para sus noches de fiesta y noches de antro. Vean esto, qué increíble.